Soy Giovanna Gómez, jefe de eventos de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana. Les doy la cordial bienvenida a nuestro foro de empoderamiento femenino. Hoy nos acompañan unos panelistas muy especiales y quiero dejarlos con Dayana Cruz, quien es nuestra moderadora y presentadora del evento. De nuevo, bienvenidos y gracias a todos por estar con nosotros. Gracias, Giovanna. En nombre de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana, les doy una cordial bienvenida al foro de empoderamiento femenino, cuyo objetivo es velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública. Este evento no hubiera sido posible sin el patrocinio de Allianz, BASF Global Gap, de Schubert Colombia, el apoyo de GIZ, CRM Auditorías e Impuestos y a nuestra invitada especial, la teniente Luz Perla González, de la estación Guardacostas de Coveñas. Para todos, un cordial saludo y bienvenidos. La dinámica del evento será la siguiente. Cada panelista tendrá un espacio de 20 minutos para su presentación, el cual le pedimos cumplimiento del mismo. Durante el foro, los asistentes podrán ir escribiendo sus comentarios y o preguntas para ser respondidos al final con nuestros panelistas invitados. Los panelistas que nos acompañan el día de hoy son el señor Thorsten Kochau, presidente ejecutivo de la Cámara de Industria y Comercio, colombo-alemana, la señora Diana Palacio, gerente de RSE en Allianz, la teniente Luz Perla González, comandante de la estación Guardacostas de Coveñas, Alejandra Palau, Legal Manager, Country Cluster Andes de BASF Química, Becky Cardoso, socia fundadora de Global Gap, Daría Groenler, asesora junior del programa Bruns de GIZ, Brulber Alape Chaguala, asesor del proyecto Ambiente y Paz de GIZ Colombia, y Carolina Hernández Galeano, asesora junior del proyecto C40 Cities Finanzas Facility en GIZ Colombia. Daremos entonces inicio. Invito al señor Thorsten Kochau como presidente ejecutivo de la Cámara de Industria y Comercio colombo-alemana. Bienvenido. Muy bien y muchísimas gracias, Diana. Estimadas señoras, estimados señores, yo también les doy un cordial bienvenida a este foro en el que conversará alrededor de un tema de bastante actualidad y mucho impacto en nuestra cotidianidad, como es el emprendimiento femenino. Saludo y agradezco también a las panelistas que nos acompañan el día de hoy y que a través de sus intervenciones se generará un espacio para el intercambio de experiencias que estoy seguro nos permitirá ampliar nuestra perspectiva sobre el tema. Por eso, le doy las gracias por haber aceptado nuestra invitación a Alejandra Palau, Legal Manager Country del Cluster Andes en Basf Química Colombia, Diana Palacio, gerente de RSI en Allianz Colombia, Becky Cardoso, socia fundadora de la empresa de auditoría y consultoría Global Gap, Daría Grünla, asesora junio del programa Pro-NDC en la GIZ, y teniente de navío Luz Perla González, cargo de comandante de estación Guardacostas de Coveñas. También agradezco a Diana Cruz Muñoz, periodista y presentadora, quien realizará la moderación del foro. Nuestros agradecimientos van también a la empresa Shriva Colombia por su apoyo. Pero, ¿cuál es la razón que nos motivó realizar ese foro? Aunque seguramente hemos oído con cierta frecuencia el concepto de empoderamiento de la mujer, quizás no nos hemos detenido a pensar qué implica y cuál es su alcance. Cuando se menciona este concepto, se está hablando de una mayor autonomía para las mujeres, a su reconocimiento y a la visibilidad de su aporte en la vida cotidiana. Implica la participación de las mujeres en todos los sectores y a todos los niveles de la actividad económica, lo que conlleva la construcción de una economía fuerte, sociedad más estable y justa, y ser acto indiscutible en el logro de los objetivos de desarrollo, sostenibilidad y de derechos humanos, y por ende, edificar una sociedad con una mejor calidad de vida. El acceso de las mujeres a cualquier realidad económica es entonces decisivo para lograr la igualdad de género, que a su vez es un derecho humano fundamental que permite construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. La Constitución de Alemania, por ejemplo, dice que los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos, y el Programa de las Naciones Unidas postula la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas dentro de un objetivo de la sostenibilidad para 2030. No obstante, millones de mujeres en todo el mundo son discriminadas en el acceso a la educación, la atención de la salud y en su vida cotidiana. Las mujeres se ven afectadas por la pobreza con mayor frecuencia que los hombres. Peor aún, en tiempos como estos con una pandemia. Según el Fondo Monetario Internacional, la situación originada por el COVID-19 amenaza con hacer retroceder los avances en las oportunidades económicas de las mujeres, ampliando las diferencias de género que persisten a pesar de 30 años de progreso. De las razones más relevantes para lo anterior está el hecho que las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de trabajar en sectores sociales, como las industrias de servicio, el comercio minorista, el turismo y la hostelería, que requieren interacciones cara a cara. Estos sectores son los más afectados por el distanciamiento social y las medidas de la mitigación, no siendo el teletrabajo una opción para muchas mujeres. En Estados Unidos, alrededor del 54% de las mujeres que trabajan en sectores sociales no pueden teletrabajar. En Brasil, es el 67%. Adicionalmente, las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de ser empleadas en el sector informal, lo que a menudo conduce a una remuneración más baja, sin protección por parte de las leyes laborales y sin beneficios como pensiones. En Colombia, según el Fondo Monetario Internacional, la pobreza de las mujeres ha estado aumentada en un 3.6% debido a la paralización de las actividades económicas. En la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana, somos conscientes de la importancia de acabar con la brecha de género y estamos muy interesados en promover acciones dirigidas a ello. De hecho, la mayoría de personal en nuestra organización es femenino y casi todos los puestos directivos están ocupados por mujeres. En este mismo sentido de impulsar el empoderamiento femenino, hemos organizado encuentros como el año pasado, el evento Womanize, creado sobre un formato alemán, consistente en una plataforma para la interacción y el desarrollo de los talentos de las mujeres en las áreas de tecnología, videojuegos y negocios digitales. Estamos en este momento desarrollando el proyecto Mujeres Digitales en asocio con el SENA, dirigido a formación de 40 mujeres en sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, área en el que las mujeres, también a nivel mundial, están subrepresentadas. Y finalmente, este foro en el que nos encontramos hoy. En nombre de la Cámara Colombo-Alemana y en el mío propio, les agradezco que nos acompañen en nuestra firma convicción de que a través de la educación y la transferencia de conocimiento es posible promover el desarrollo social y generar mejores oportunidades económicas y de vida a través del empoderamiento de la mujer. Espero que este espacio sea de la grava de ustedes. Muchas gracias y vielen Dank. Agradecemos al señor Thorsten Kochau por sus palabras y ahora nos acompaña la señora Diana Palacio, gerente de RCE en Allianz. Con más de 20 años de experiencia en el sector social, se ha desempeñado como delegada para Colombia en la Fundación Suiza Ayuda a la Infancia, con sede en Ginebra, enfocada en la primera infancia en la cual trabajaba con familias vulnerables, donde durante 14 años tuvo la oportunidad de conocer la realidad de muchas mujeres cabeza de hogar en Colombia. Anteriormente trabajó con la Presidencia de la República y en el despacho de la Primera Dama de la Nación como directora del programa Plan Padrino, enfocado a desarrollar proyectos de educación con apoyo de cooperación internacional y sector privado. Esta labor la llevó a cabo durante el periodo de dos gobiernos, donde también durante tres años fue miembro del Comité Directivo del Ministro de Educación. Durante esta etapa tuvo bajo su responsabilidad coordinar algunos programas asociados a Plan Colombia en ese momento, orientados a la ampliación de cobertura y calidad educativa del país. Ha sido becaria del gobierno de Japón en Diplomado en Desarrollo Social Participativo, llevado a cabo en la Universidad de Nagoya. Igualmente estudió un curso de liderazgo para ONG y gobierno en la Universidad de Georgetown, donde tuvo oportunidad de aprender sobre estrategias y metodologías para lograr mayor impacto en la implementación de programas sociales. Está en Allianz hace año y medio, donde ha tenido la oportunidad de diseñar y construir la estrategia de responsabilidad social de la compañía y trabajar en temas de sostenibilidad asociados al negocio y el impacto en sus grupos de interés. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, una agradecimiento muy especial. Ya, creo que está ya compartida. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial. Quiero agradecer muy especialmente al señor Thurston, a la Cámara Colombo-Alemana, por esta invitación que nos hace, a Allianz y a mí personalmente. Quiero darle un saludo muy especial a nuestras panelistas que comparten conmigo este espacio y a todas las personas que nos escuchan. Allianz es una empresa aseguradora que a nivel global ofrece también servicios financieros, siendo uno de los grupos aseguradores y proveedores de servicios financieros más grandes e importantes del mundo. Está presente en más de 70 países, con 180 mil empleados que prestan servicio, dan servicio a más de 78 millones de clientes. Este mes, Allianz a nivel global fue calificada por Interbrand Best Global Brands como la marca número uno a nivel global, segundo año consecutivo, incluso en tiempos difíciles. En Colombia, Allianz fue fundada en 1874 como colseguros, habiendo sido adquirida por Allianz Global en un 60% en el año 99 y posteriormente en el año 2002 en un 100%. Hoy en día cumple 145 años y está prestando servicio a los colombianos con gran satisfacción después de esta trayectoria vivida durante todo este tiempo. Recientemente tuvimos la encuesta AES, que es un instrumento de medición del impacto y del engagement y compromiso de los empleados y con gran satisfacción Colombia quedó como número uno en la región, lo que muestra el compromiso y la satisfacción de sus empleados. Teniendo en cuenta que el 65% de los empleados la conforman mujeres en Colombia, pues es una gran satisfacción. Debo decir también que colseguros fue la primera compañía en Colombia en emplear una mujer y para quienes son hinchas del fútbol, Allianz Colombia es patrocinadora oficial del equipo femenino de fútbol en Colombia. Bueno, ya entrando en materia, debo decir que empoderamiento femenino es un término que me genera un poco de conflicto y voy a explicar por qué. Considero que la mujer tiene poder per se, ese poder que es de la esencia misma de su naturaleza. Es en realidad la sociedad quien está desaprovechando un recurso valiosísimo y se está perdiendo de mucho. Aplicado a la sociedad, ese poder del cual viene dotado la mujer, que le da el potencial para albergar la vida, le da una dimensión diferente y una perspectiva diferente definitivamente. Perdón, ¿cómo paso la siguiente diapositiva? Esa perspectiva que le da en atributos como cuidar, velar, albergar, administrar, percibir, multiplicar, convocar y conciliar. Estos son atributos que indudablemente la falcultan para ser un verdadero agente transformador de la sociedad y generar una influencia colectiva. Ay, perdón, qué pena. Tuve un problema técnico. Comparto pantalla. Estos atributos, como decía, le dan un potencial y le dan una facultad para ser agente transformador y generar una influencia colectiva. No se trata de, entonces, de darle poder a la mujer. La mujer tiene poder per se. Quien realmente necesita empoderarse es la sociedad. Hay que empoderar a la sociedad. A la mujer hay que darle liderazgo, de tal forma que pueda poner al servicio de la sociedad estos atributos de los cuales ha sido dotada. De esta forma, su participación beneficia a todos. Por más natural que esto pareciera, desafortunadamente, debo decir que existen trabas todavía en la sociedad que impiden que este recurso fluya de manera natural y permide la sociedad de manera natural. No se trata de reemplazar unos atributos ni de competir entre los géneros. Se trata de construir un balance que permita complementar un todo para el beneficio del bien común. Está comprobado que la diversidad de los géneros en los equipos directivos permiten dar tres beneficios puntuales. Uno, mejora las utilidades. Dos, incide en la reputación de las compañías. Y tres, incide y fortalece la atracción y la retención de talento. Estos tres beneficios, indudablemente, que están asociados a un mayor valor de la compañía. En cuanto a datos económicos, a indicadores, en cuanto a desempeño económico, diferentes estudios reflejan que los equipos diversos generan mayores ganancias en las compañías y, en conclusión, generan un mejor rendimiento de capital. En particular, el estudio Diversidad Importa de la firma consultora McKinsey señala que las juntas directivas de las compañías analizadas que tenían mujeres en sus puestos directivos presentaron 53% más de rendimiento de capital comparado con la media. Presentaron también 14% más de ganancias. Y aquellas empresas cuyas juntas y directivas tenían al menos una mujer en la junta superaron a sus pares en un 26%. El estudio permite concluir, entonces, que las empresas con diversidad de género tienen muchas más probabilidades de alcanzar la rentabilidad económica en un 15%. Y, en conclusión, este estudio y otros incluso señalan que esta rentabilidad económica puede incluso incidir en el Producto Interno Bruto hasta en un 35%. Hoy en día, la demanda mundial de productos de consumo la conforman las mujeres en un 70%. De ahí la importancia que las juntas directivas reflejen esta diversidad de los consumidores y no solo de los consumidores, sino de los grupos de interés, de los stakeholders. Esto permite que las compañías puedan realmente comprender más su mercado objeto. Indudablemente que las mujeres son más democráticas, más participativas y más comunicativas. Esto permite que la calidad de la discusión sea mejor, tenga mejor contenido, y que, en consecuencia, haya un mejor desempeño en el trabajo de equipo. De esta forma, se pueden lograr tomar decisiones más acertadas. Otro estudio de la OIT señala que los ambientes de trabajo diversos son mucho más productivos. El 75% de las empresas analizadas en este estudio reciente aumentó sus utilidades del 5 al 20%. El 57% de estas empresas manifestó que esta participación de los equipos diversos incide en la capacidad de atraer y retener talento. El 37% reconoció que la inclusión permitió evaluar de forma más eficaz la opinión de sus clientes. En conclusión, con este estudio y otros, la OIT señala que cerrar la brecha de género añadiría a la economía global hasta 5.8 trillones de dólares. Las mujeres en los puestos directivos, además, y gerenciales son menos propensas al flaude y a la corrupción. Esto lo manifiesta el Banco Mundial en diferentes estudios y esto permite, a la vez, incentivar la inversión. En cuanto al impacto social, en mi concepto, solo cumpliendo el objetivo de desarrollo sostenible número 5 de equidad de género, de igualdad de lograr la igualdad de la equidad de género, es que podremos, entonces, poner fin a la pobreza, que es el objetivo de desarrollo número 1 y, en consecuencia, los demás objetivos, los cuales, sin lugar a dudas, con esta pandemia, se convierten en un desafío aún mayor. De ahí la importancia que la mujer participe en las esferas políticas, productivas y sociales para incidir en el logro de estos objetivos. La participación de la mujer en la economía está demostrado que no solo genera rentabilidad, sino también incide en el bienestar social de la sociedad. Pero el feminismo, en realidad, es un compromiso de todos y requiere la participación de todos. No solo eso, sino es apremiante. ONU Mujeres señala que cerrar la brecha de género al ritmo que vamos nos tomaría 99.9 años. De hecho, es un tema que es apremiante y es un llamado a la sociedad para que actuemos. En realidad, esto involucra la participación de hombres, de mujeres, del sector público, del sector privado, del ámbito familiar y empresarial, del nivel local y global. Esto requiere la participación de todos y la actuación en diferentes frentes, algunos de los cuales puedo señalar a continuación. A nivel corporativo, es muy importante que las empresas incrementen su participación en la mujer en sus juntas directivas. Hoy en día, desafortunadamente, solo el 16% de los asientos en las juntas directivas lo conforman mujeres. Otro punto importante es crear incentivos en las compañías para romper los famosos techos de cristal, aquellas estructuras que todavía están impregnadas de estereotipos de género y que cuentan todavía con cultura empresarial muy masculina. Otro punto importante que se sugiere es que se logren políticas para lograr el equal pay. Hoy en día, las brechas salariales en Colombia llegan al 20% en cargos pares, en cargos similares. Incluso a nivel global, esta brecha llega al 24%. Y es importante también que en las compañías se flexibilice el trabajo y que haya un balance no solo personal, sino familiar y social. Y se fortalezca el tema responsabilidad social, no solo para mujeres, sino también para los hombres. A nivel público, hay muchas políticas que se pueden incentivar, pero puedo mencionar aquí algunas. Es importante, por ejemplo, incrementar la representación política femenina en los ámbitos legislativos y hacer efectiva la famosa ley de cuotas. Actualmente, solamente llegamos al 22%. A nivel de reformas laborales y pensionales, es muy importante que éstas se consideren con un enfoque de género. Hoy en día, por ejemplo, la mujer se pensiona a los 57 años y el hombre a los 62 y, sin embargo, deben cotizar el mismo número de semanas en menor número de tiempo para las mujeres. Actualmente, la fuerza laboral de la mujer representa el 50% a nivel global y, sin embargo, solo aporta al PIB el 37%. Para ello, es importante visibilizar el trabajo de la economía del cuidado. Ese trabajo no remunerado que es importante tenerlo en cuenta y que llega incluso en Colombia al 20% si lo cuantificáramos, lo que corresponde más o menos a lo que representa el sector agro o el sector minero. Es importante también establecer políticas en las escuelas para fortalecer la autoestima de las niñas desde chiquitas y concientizar a los niños y, ¿por qué no?, incluir una cátedra de feminismo y de equidad de género desde el colegio para que haya conciencia y para empezar a dinamizar una cultura de respeto por la equidad de género. En general, puedo decir que la brecha de género no es solo una cuestión moral. Tampoco es un asunto social solamente de derechos humanos. Indudablemente, como lo vimos, tiene una clara dimensión económica, un impacto económico. La desigualdad de género no solo es injusta, sino también es ineficiente. Y para finalizar, quiero compartir con ustedes esta frase de la activista y feminista Gina Dune. El feminismo no se trata de hacer más fuertes a las mujeres. Las mujeres ya son fuertes. Se trata de que el mundo perciba esa fortaleza. Muchas gracias. Gracias. Bueno, agradecemos a la señora Diana Palacio por su entusiasmo, por sus palabras y por su apoyo en este evento. Un mensaje a nuestro patrocinador es Schieber de Colombia, agente de carga con origen alemán, fundado en Hamburgo, Alemania, desde hace más de 90 años y moviendo el mundo en Colombia desde hace 27 años. Schieber de Colombia cree mucho en el empoderamiento femenino. En un sector tradicionalmente dominado por los hombres, en Colombia, en su actualidad, contamos con más del 60% de fuerza femenina y de esta más del 50% en posiciones de mato. Ahora le damos paso a la teniente Luz Perla González, quien cubre en este momento el cargo de comandante de Estación Guardacostas de Coen. Bienvenida. Nuestra organización cree firmemente en el empoderamiento femenino, el cual no consiste en sobrepasar el rol del hombre, sino aprovechar aquellas condiciones que como mujeres nos hacen especiales. La sensibilidad, la intuición y constancia que nos sirven para fortalecer... Exacto, pero entonces es que no... ...laborar, familiar, social o económico. Actualmente nuestra organización está compuesta por el 50% de mujeres y mujeres apoderadas que son capaces de conciliar la raza y el sentimiento comprometidas con su familia, la compañía y con nuestra mano de Colombia. Hola a todos, mi nombre es Tatiana Gravito y soy coordinadora operativa de importaciones en Shriver de Colombia. ¿Perdón, yo? Mi experiencia previa a Shriver había sido netamente aduanera y la empresa me permitió conocer la logística previo al arriba de la mercancía del territorio nacional y todo lo que esto conlleva. Mi mayor aporte a la empresa, a mis compañeros y a los clientes ha sido brindarles una mayor asesoría en la nacionalización de sus cargas previo al arriba de la mercancía del territorio o en muchas ocasiones previo al SARPE, mitigando de esta forma los costos y las sanciones que pueden incurrir dependiendo del tipo de producto que manejen. Mi nombre es Viviana Camargo y soy asesora en logística comercial de la compañía Shriver de Colombia. Cuento con experiencia en el manejo logístico de importación para el sector de energías renovables que utilizan fuentes no convencionales de energía. Para el sector de energía solar que utiliza paneles solares, baterías, inversores, contamos con experiencia de varios años en la importación de estos equipos realizados a través de transportes internacionales por vía marítima, por vía aérea, procesos aduanales en destino, transportes nacionales y almacenamiento para control de inventarios en nuestras bodegas. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Liliana Rodríguez, hago parte del equipo de Shriver de Colombia desde hace nueve años apoyando desde la ciudad de Cartagena. Con mucha disciplina, buen orden, transparencia y estricto control del manejo del tiempo, he conseguido que los márgenes de error en la entrega de información ante las autoridades aduaneras sean nulos. Sabemos que en una cadena logística el tiempo juega un papel muy importante. Por eso desde Cartagena, con mucho orden, tratamos de minimizarlo minimizarlo para que el cliente se sienta satisfecho y logre resultados de su requerimiento en el tiempo pactado. Así, esta pieza que se mueve desde Cartagena se integra con el resto del equipo para seguir moviendo el mundo. Cordial saludo, mi nombre es Nathala Cortés, hago parte de la compañía Shriver de Colombia. Nuestra misión es lograr el posicionamiento a nivel nacional como uno de los proveedores de logística más referentes y nuestro principal objetivo es la satisfacción de nuestros clientes. Actualmente hago parte del departamento comercial y desde allí he contribuido con el asesoramiento a estas empresas colombianas que quieren incurrir en los negocios internacionales. De igual manera, también aquí los importadores y exportadores han mejorado sus procesos logísticos para sus operaciones de comercio exterior, cumpliendo también con los requisitos legales y adoneros vigentes. Hola, soy Diana, contadora pública y me considero una mujer empoderada gracias a la disciplina que he tenido en la búsqueda constante de mi crecimiento personal, familiar y profesional. El aprender de las experiencias vividas, el compartir mis conocimientos con otras personas y la flexibilidad que tengo para acogerme al cambio me ha llevado a cumplir con mi propósito de vida y sentirme emocionalmente gratificada y así me alimentar una autoestima. También el tener independencia económica me representa planificar mis metas, socializar con otras personas y aportar en el crecimiento de mis seres queridos. Ahora le damos paso a la teniente Luz Perla González quien cubre en este momento el cargo de comandante de estación Guardacostas en Coveñas. Bienvenida. Gracias, muy amable. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Luz Perla González Silva, tengo 35 años, soy una orgullosa oficial de la Armada de Colombia y en estos momentos soy comandante de la estación de Guardacostas de Coveñas desde julio de este año. Bueno, en primer lugar les confieso que es la primera vez que participo activamente en un evento de esta magnitud. es un orgullo para mí pues que hayan contado conmigo para participar y poder hablar en un público ejemplar y pues hablar de los logros que gracias a Dios he conseguido con el apoyo de mi familia y la confianza de la Armada Nacional hasta el día de hoy. El objetivo pues de mi ponencia es contarles cómo he llegado hasta el cargo actual y qué ha significado este proceso. sea pues como oficial de la Armada y como mujer. Comienzo compartiendo ustedes que desde los 17 años tomé la decisión de servir a mi país. Siempre he sido muy creyente y me aferré a Dios de una forma impresionante desde ese momento. El proceso de incorporación fue bastante largo pero la espera siempre vale finalmente la pena si es lo que lo que quiere lograr. La formación para nosotras como mujeres en la Armada es fuerte. Se necesita hacerlo para que pues las niñas que ingresan ingresa como una niña de 16, 17 años se requiere para que se forje el carácter de tal forma que se consiga esculpir la fuerza que se requiere para muchas situaciones. No es fácil en muchas ocasiones creo que algunas y o la mayoría de todas las exitosas mujeres que están aquí presentes en este foro me puedan entender cuando digo que la responsabilidad laboral de interactuar en un ambiente que ha sido mayormente históricamente masculino puede ser complicado en muchas ocasiones. Sin embargo, las instituciones creo que han evolucionado mucho y lo que es por ejemplo en la Armada de Colombia las mujeres que ingresaron desde un principio yo soy del condigente octavo de mujeres de la Armada ese ejemplo ha servido para que quienes vamos siguiendo esos pasos veamos ese ejemplo la tenicidad necesaria para motivarnos y siempre estar observando esa ha sido mi motivación principal observar a mis superiores femeninas y esperaría que pues para mis subalternas también pueda ser un ejemplo un ejemplo para que logren iguales o muchísimos más logros de lo que hemos alcanzado hasta abril me gradué en el año 2007 como teniente de corbeta de la escuela naval de cadetes almirante Padilla en Cartagena continué con mi proceso de formación a bordo de las unidades insignia de la Armada Nacional de las fragatas llegué tras la app en primer lugar a la RC independiente un alma mater como llamamos en la Marina a las fragatas donde continué moldeando mi carácter fortalecer el sentido de la responsabilidad aprender muchísimo acerca de la esencia de ser marino pasó año y medio de aprendizaje de operaciones de control del mar en el área de jurisdicción de la Fuerza Naval del Caribe y de la Fuerza Naval del Pacífico en algunas oportunidades la oportunidad también de aprender en operaciones de entrenamiento para las unidades a flote de la Armada de esta unidad muy provechosa salí trasladada para la estación de guardacostas de San Andrés esta fue mi primera unidad de guardacostas tuve pues la valiosa oportunidad de realizar mi curso básico de guardacostas en el que se conocen y se estudia todos los lineamientos y los procedimientos como debe ser para poder llevar a cabo las operaciones correspondientes de una forma responsable legal y legítima estas operaciones realizadas en guardacostas corresponden a operaciones de seguridad marítima control y protección del medio ambiente marino soberanía en el área de responsabilidad marítima que tiene ustedes pues conocen que la isla de San Andrés está bastante retirada del sector continental colombiano y es un punto muy importante para nuestro país el cual queremos mucho y protegemos protegemos inmensamente fui la primera mujer que llegó a esta unidad por lo cual el reto de ser oficial operativa en las lanchas de reacción rápida pues era un reto bastante grande pero no imposible como pues siempre lo he pensado aprendí mucho de los tripulantes que llevaban más tiempo con mucha más experiencia en la armada y en el área de operaciones que siempre estuvieron dispuestos a enseñarme y mis superiores quienes también confiaron mucho en mí y eso es una motivación muy grande para seguir y para alcanzar pues las metas y cumplir con las misiones que me eran asignadas en esta unidad pues tuve muchas experiencias como guardacostas gracias a Dios siempre conté con el apoyo de mi familia siempre es algo que es fundamental para todos sobre todo en esta en estas situaciones que a veces son de riesgo o de peligro de esta unidad salí trasladada para el comando de guardacostas del Amazonas donde tuve mi primer comando en una unidad de bahía una patrullera una patrullera de bahía un bote de 40 pies realmente pequeño pero pues tuve tuve la gran la gran fortuna de contar con una tripulación muy profesional también era una aunque no era la única femenina en el en el en el comando si si era la única femenina que estaba operativa esto pues con la experiencia que ya había empezado a ganar en guardacostas de San Andrés me permitió para continuar aprendiendo porque siempre estamos en proceso de aprendizaje y enseñar también a quienes llegaban recién trasladados las femeninas que llegaron trasladadas siempre con el con el fin de crear una empatía muy grande por ser mujeres muchas veces puede que se sienta uno solito en algunos espacios y siempre he tenido la esa 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 voluntad de crear empatía y que y que seamos fuertes en el sentido que de pronto situaciones que se presenten y no puedan confiarle a un superior o a un compañero masculino lo pueden hacer con con uno el respaldo el respaldo femenino siempre adelante salí trasladada del Amazonas para el batallón de cadetes de la escuela naval creo que es la experiencia más bonita algo no esperado en realidad el el traslado al batallón de cadetes es bastante riguroso por la responsabilidad que se tiene es la formación de los futuros oficiales de la marina tuve la oportunidad gracias a dios de de compartir esa experiencia de ver el crecimiento de los oficiales como empezando como cadetes hoy en día me siento muy orgullosa de de los alumnos que tuve en esa época que prácticamente tengo ahora como oficiales operativos aquí en mi unidad y es esa evolución es bastante bonita eh lógicamente pues como femenina encargada de las cadetes femeninas esto le da una oportunidad muy inmensa para compartir las experiencias y enseñarle a a las cadetes eh a que se van a enfrentar eh que es lo que deben fortalecer y guiarlas para que pronto los errores que haya cometido en algún en algún momento ellas lo lo sobrepasen y pues obviamente tengan muchísimas menos dificultades que las que en su momento pudo haber tenido uno en alguna oportunidad en la carrera esto es una es un orgullo muy grande yo ahora en la unidad tengo dos oficiales femeninas que fueron alumnas mías una de ellas ingresó cuando fui oficial de la compañía que recibe los aspirantes eh ese ese proceso eso es es bastante gratificante y verlas ahora como ellas han eh han fortalecido su carácter han madurado en en la en la en el contexto en el que nos encontramos eh es bastante es bastante motivante para seguir haciéndolo y seguir enseñando posterior al al batallón de cadetes estuve trasladada en el ARC de 7 de agosto una unidad eh OPB de la armada de colombia muy operativa navegamos bastante en esta oportunidad éramos seis mujeres a bordo eh algo que creo que no había pasado de la marina pero fue muy muy agradable porque como como les venía diciendo la la intención de la empatía es 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 muy importante entre mujeres yo era la más antigua en ese momento de la unidad la femenina más antigua por lo tanto siempre siempre procuré por por hablar con ellas por estar pendientes si tenían alguna situación preguntarles navegando 40 días 30 días pues siempre se siente uno en algún momento inquieto o solo pero si si crea uno esa empatía de familia y la confianza pues va a haber un ambiente laboral muchísimo más agradable creo que lo logramos las seis mujeres que estábamos a bordo de la unidad creo que pueden dar fe de eso también todos nuestros compañeros en la unidad siempre siempre fue una unidad que se sentía el ambiente de familia por lo tanto trabajar era más un gusto que un deber de esta unidad salí trasladada a hacer mi curso de ascenso y ahora en la unidad en la que me encuentro pues gracias a Dios a la confianza de mi familia y de la Armada de Colombia que me ha permitido llegar a ser comandante de una unidad de guardacostas es un cargo en realidad de mucha responsabilidad el área de responsabilidad marítima que tengo en esta zona es bastante amplia es de bastante importancia para el país teniendo en cuenta la presencia del complejo petrolero de petrol lo cual es mi responsabilidad como guardacostas sobre sobre guardar esas maniobras y toda la actividad que realiza la empresa que es sin duda una de las de las de las empresas que genera bastante ingreso a la nación por lo tanto yo solamente debo agradecer mucho a Dios por su compañía apoyo y bendiciones constantes a mi familia porque ese respaldo es indispensable en todo momento yo soy soltera no soy casada no tengo hijos por lo tanto la compañía de mi mamá y de mi hermano y de mi cuñada han sido realmente importantes para mi trabajo y lógicamente la tripulación no es no se es líder sino tiene uno el apoyo y el profesionalismo de esos subalternos y creo que esa es una de las bendiciones que he recibido yo durante mi carrera trabajar con gente muy profesional muy entregada a su trabajo y que además comprenden la responsabilidad que tenemos como miembros de la Armada de Colombia muchas gracias agradecemos a la teniente Luz Perla González por su intervención por compartirnos esta experiencia invitamos ahora a nuestra siguiente panelista Alejandra Palau Legal Manager Country Cluster Andes en BASF Química ella es abogada de la Universidad de los Andes Máster en Leyes y Negocios Internacionales de la Catholic University Loven en Bélgica con estudios en arbitraje y resolución de conflictos de la Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá cuenta además con un diplomado en impuestos de la Universidad del Rosario y del programa de administración para abogados de la Universidad de Yale previo a su trabajo como gerente jurídica en BASF para Colombia Ecuador y Venezuela Palau se desempeñó como abogada asociada en la reconocida firma Lewin & Wills y como gerente jurídica de la compañía Experian Alejandra es una de las líderes y mentoras más importantes de BASF cuenta con un gran conocimiento en la aplicación de códigos directrices de ética empresarial y transparencia de las organizaciones sus resultados en 2019 de la comunidad de escalar a nivel regional como la nueva senior legal manager en BASF para el country cluster que incluye a Colombia Perú Ecuador Chile y Venezuela es miembro es miembro activo del comité de bienestar de BASF y una de las principales abanderadas de Women in Business el proyecto global de la organización que trabaja por el crecimiento de las colaboradoras en la organización el equilibrio entre la vida personal y profesional una compensación y participación justa ambiente de tolerancia y respeto por las mujeres otra de sus principales pilares de trabajo ha sido la implementación de una cultura organizacional basada en la transparencia y ética prácticas que traslada las relaciones que la empresa mantiene con todos sus grupos de interés damos entonces una bienvenida adelante gracias bueno muy buenos días a todos muchas gracias Dayana por esa presentación me siento muy honrada a la cámara colombo-alemana muchas gracias por organizar este foro a mis panelistas unas mujeres realmente inspiradoras y a todos ustedes por la asistencia en la mañana de hoy bueno ya me presento Dayana les cuento soy Alejandra Palau soy la gerente legal para el Country Cluster Andes en BASF soy abogada y también teniendo en cuenta el marco de este foro me parecía importante contarles también soy mamá de Elena y Patrick esposa de Carl y también tenemos dos gatos que conforman nuestra familia muy rápidamente de BASF quiero contarles que es BASF es una compañía alemana con más de 155 años de historia y más de 80 años presente aquí en Colombia ofrecemos soluciones químicas para todas las prácticamente todas las industrias y sectores nutrición cuidado personal infraestructura agricultura etcétera más adelante al final de la charla verán un video muy bonito que a mí me llena de orgullo de cómo además creamos química para un futuro sostenible con la sostenibilidad como eje de nuestra actividad sin más preámbulos después de esta corta introducción entremos ya en materia y cuando a mí me invitaron a este foro sobre empoderamiento femenino yo me puse primero a pensar un poco en qué es ese concepto de empoderamiento femenino y cómo podría yo contribuir a esta charla y este empoderamiento femenino es un movimiento que surge como en respuesta a esa disparidad que históricamente hemos visto entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos en el político en el económico en el profesional social cultural etcétera ya vimos con la teniente Luz Perla un poco cómo ha sido ese proceso en las fuerzas armadas y obviamente yo no soy experta en todos estos temas pero mi contribución se puede dar un poco en cómo ha sido ese proceso de buscar una equidad de género a un nivel empresarial entonces quiero contarles un poco lo que hemos trabajado desde BASF en este propósito y ahí quisiera primero empezar por decir que cuando hablamos de equidad de género en el trabajo estamos hablando de mujeres que quieren un crecimiento profesional que quieren un desarrollo profesional pero que tienen unos obstáculos de alguna manera adicionales a lo que tradicionalmente han tenido los hombres y no sé si algunos de ustedes hayan visto un video que a mí me parece cómico pero a la vez muy ilustrativo creo que lo hace una farmacéutica española en el cual hay una mujer y un hombre iniciando una carrera de atletismo los dos van digamos a salir desde la largada empiezan a correr digamos ellos tienen una apariencia muy ejecutiva empiezan a correr y en un momento dado la mujer recibe un bebé entonces tiene que alzarlo y seguir corriendo en tanto que el hombre no más adelante la mujer recibe una bolsa de víveres entonces tiene que alzar al bebé y la bolsa de víveres en tanto que el hombre puede seguir corriendo libremente más adelante en el video se observa como a ambos les ofrecen una botella de agua para hidratarse pero la mujer con sus brazos ocupados no puede tomar el agua en tanto que el hombre sí y al final se ve como la mujer además está haciendo toda su carrera en tacones mientras que el hombre tiene sus zapatos planos por supuesto el hombre llega primero a la meta entonces es un video que a mí me parece muy ilustrativo de cuáles son esos obstáculos para que esta carrera o esta llegada a esta meta pueda ser un poco más equitativa entre hombres y mujeres y ahí entonces entramos un poco en esas digamos en identificar estos obstáculos y buscar esas iniciativas que nos permitan digamos un piso más nivelado a la hora de llegar a nuestras metas y en nuestro crecimiento en BASF tenemos un comité de diversidad e inclusión y tenemos dentro de este unos grupos de afinidad que buscan dentro de cada uno de sus objetivos estas iniciativas para impulsar la diversidad dentro de nuestra organización y por qué porque la diversidad trae creatividad y trae innovación además pues esto es en últimas lograr que más voces contribuyan en la construcción de una empresa y así mismo a todos los niveles en la sociedad y en los diferentes ámbitos en los que buscamos esta diversidad yo en particular pertenezco al grupo de afinidad de equidad de género que lo llamamos ahí Women in Business pero también tenemos grupos de afinidad en materia de diversidad sexual en personas con discapacidad y también diversidad racial ¿Qué hicimos en Women in Business? La primera pregunta que nos hicimos fue ¿qué iniciativas qué trabajos vamos a hacer qué es lo que le interesa a las mujeres de nuestra organización y no quisimos que fuera una cosa como impuesta desde arriba hacia abajo sino más bien empezar por oír cuáles eran esos intereses esas preocupaciones esos desafíos que tenían las mujeres y se diseñó una encuesta muy interesante era bastante detallada y abarcaba temas como crecimiento profesional equilibrio entre la vida laboral y la personal objetivos de carrera bueno una gran cantidad de aspectos para poder tener ese insumo esa materia prima y entender dónde estaban los dolores en las mujeres de nuestra organización casi el 80% de las mujeres participaron en esta encuesta y fue realmente una materia prima muy interesante para empezar a mirar qué cosas podíamos empezar a construir desde la organización y los resultados son muy interesantes hay comentarios digamos de todo tipo hay iniciativas y había preocupaciones de todo tipo pero logramos encontrar como tres ejes de trabajo digamos tres preocupaciones principales como más reiteradas a lo largo de la encuesta que iban en tres caminos un tema grande de desarrollo de carrera otro tema importante de liderazgo y por supuesto un tema muy importante y que lo vemos y lo seguiremos conversando a lo largo de este foro y que también es digamos crítico en estas conversaciones de equidad de género está por supuesto ese balance entre la vida personal y la laboral entonces quiero contarles muy rápidamente lo que hicimos en cada uno de estos ejes después de de esta de esta encuesta el tema de desarrollo de carrera es realmente crítico y lo encontramos crítico en las encuestas que en la encuesta que hicimos hay un interés muy grande en ese en ese llegar a la meta que les contaba un poco ahora con el con el símil del video entonces nos propusimos unos objetivos como los ven ahí de promover esa igualdad de oportunidades entendiendo un poco cuáles son las circunstancias particulares de las mujeres pensamos también como un objetivo que era importante tener unos procesos de selección totalmente neutrales y objetivos y ahí por ejemplo hemos tenido charlas específicamente dirigidas para el equipo de recursos humanos digamos enfocando un poco o haciendo un poco de énfasis en esos sesgos inconscientes que todos tenemos y tratar de controlar o darles un manejo para que estos procesos de selección sean efectivamente neutrales e incluso cosas tan sencillas como los anuncios de las vacantes el lenguaje es importante entonces nosotros no hacemos un proceso de búsqueda de un ingeniero químico sino de profesionales en ingeniería química y por ahí se van dando pasitos cortos pero importantes en este sentido de manejar una mayor neutralidad en esto nos propusimos un objetivo también de transparencia e igualdad salarial digamos todos estos procesos de remuneración están basados en criterios objetivos y prevenir este fenómeno tan marcado que aún ocurre en las compañías en general sobre la brecha salarial y también hablamos de que las políticas deberían tender a buscar que haya una disponibilidad una movilidad en las mujeres que no obstaculice su desarrollo profesional como todo esto lo que no se mide no existe entonces también fue importante para nosotros establecer indicadores unos KPIs que nos permitan como ir mirando cómo evoluciona esta foto en este sentido propusimos tutorías propusimos mirar un poco los indicadores del crecimiento de las mujeres después del retorno de su licencia de maternidad así mismo el número de promociones y por supuesto también todos los entrenamientos que siempre identificar y encontrar el problema y hablar de él es parte de la solución después después tuvimos un segundo eje que fue liderazgo como les comentaba ahora y aquí también hay un tema de alta sensibilidad para las mujeres obviamente para todos es conocido y hemos visto cifras donde hay una estructura todavía muy piramidal las mujeres están más en la base de la pirámide pero a medida que las posiciones ascienden su presencia en estas posiciones de liderazgo se hace cada vez menor encontramos por supuesto en la encuesta que había un interés muy grande en que se promoviera un mayor liderazgo de las mujeres en la organización entonces ahí estuvo otro objetivo muy importante para nosotros y comprende digamos tópicos como ven ustedes ahí de un mayor equilibrio en el liderazgo de hombres y mujeres promover un reconocimiento financiero equitativo aumentar también el porcentaje de mujeres en puestos de alto nivel de alta dirección y unas metas ahí muy cuantificables que nos parecen muy importantes en BASF en Colombia al menos tenemos un porcentaje de participación en posiciones de liderazgo de las mujeres del 40% nos sentimos muy orgullosos de este porcentaje y queremos seguir caminando hacia un mayor porcentaje en las posiciones de digamos de alto nivel y es un objetivo claro que vamos a trabajar para que suceda como ustedes ven en los términos que están ahí establecidos entonces también tenemos los indicadores con los porcentajes de mujeres en posiciones de liderazgo los porcentajes de mujeres en posiciones de alto nivel capacitaciones en el tema encuestas de satisfacción y también estamos midiendo ese porcentaje de hombres y mujeres en los procesos de selección para posiciones de liderazgo entonces esto nos permite tener datos más concretos más tangibles a la hora de medir un poco cómo vamos en este recorrido de la equidad de género en la organización y por último encontramos un eje muy importante crítico para las mujeres que respondieron la encuesta que fue ese tópico de balance de la vida laboral y personal que yo creo que aquí hay un sinnúmero de oportunidades iniciativas y programas que se pueden llevar a cabo pero nos propusimos unos objetivos como aumentar esas tasas de retención y promoción en las mujeres pero también contar con una flexibilidad entre la vida personal y profesional entonces digamos diferentes iniciativas y programas que promuevan esa flexibilidad como lo puede ser un trabajo en tiempo parcial o medio tiempo tenemos un programa de vida en equilibrio se llama equilibrio donde por ejemplo tenemos días libres en los momentos especiales de nuestras familias los cumpleaños posibilidad de trabajar desde casa y esto sucedía desde antes de la pandemia y creo que ahora con mayor razón podemos seguir teniendo estas conversaciones y ahora me voy a referir un poco a eso y propusimos igualmente esos indicadores que nos permitan como calibrar o tomarle un poco la temperatura a cómo estamos en este aspecto y ahí también tenemos encuestas de satisfacción tenemos ese digamos ese seguimiento a la retención de las mujeres después de sus licencias de maternidad y también miramos un poco cómo va esa rotación por género al interior de la organización yo me siento muy orgullosa y muy contenta con estos resultados y con todas estas iniciativas y de pronto llega la pandemia y trae nuevos desafíos que pienso de alguna manera nos van a obligar a reescribir y volver a pensar cómo manejar todo este tema porque ahora el mundo ha cambiado y qué pasó con esta pandemia qué pasó con el coronavirus hemos visto y no sé seguramente muchos de ustedes han visto estudios artículos etcétera donde es claro que el impacto de la pandemia para las mujeres ha sido mayor y en qué sentido ha habido un impacto mayor en términos de desempleo ha habido un impacto mayor en términos de esa responsabilidad de cuidado en el hogar ahora que estuvimos tanto tiempo en casa y muchos seguimos estando en casa de atención a los hijos cuando tienen que conectarse a sus actividades escolares de atención a los padres que quedaron también en casa la carga ha sido mucho más alta y esto también trae una sobrecarga naturalmente para las mujeres que sin duda ha traído digamos unos desafíos importantes incluso en materia de salud mental que no podemos dejar atrás y en BASF viendo esta situación propusimos una iniciativa siempre bien que fue una línea y es una línea de atención 24-7 para digamos los colaboradores en general pero obviamente con el enfoque que sea necesario para la situación de las mujeres donde hay atención psicológica hay atención en temas financieros se presta atención en temas legales en fin y aquí lo que buscamos y de pronto pensando un poco en el título de este foro que hablamos de empoderamiento femenino nos trae una idea de fortaleza que claro está muy bien pero también podemos tener momentos donde es válido sentirse cansado es válido sentirse débil es válido sentirse agobiado por las circunstancias y ahí es importante el apoyo que podamos brindarnos entre las mujeres y desde las organizaciones a las mujeres porque realmente la carga ha sido muy grande entonces es válido alzar la mano y pensar que ese empoderamiento también involucra poder decir en este momento estoy sobrecargada en este momento no doy más entonces propusimos esta herramienta que fue muy bonita de apoyo en este momento y también tenemos un movimiento estar bien que busca generar actividades en familia y de salud mental para los colaboradores y yo creo que este es solo un ejemplo de lo que hicimos y de lo que se viene ahora porque sin duda esta pandemia nos va a dejar muchas enseñanzas muchos aprendizajes y una oportunidad de ver qué más se puede hacer en las organizaciones para este tema de equidad de género y pongo solo un ejemplo muy concreto pero en muchas ocasiones fue un desafío para las mujeres poder presentarse o buscar una oportunidad de promoción que involucrara un desplazamiento a otro país por ejemplo había una vacante yo que sé en Brasil en Perú pero resulta que la mujer por sus compromisos familiares por el cuidado que tenía a cargo de sus padres o lo que sea no tenía esta oportunidad de desplazamiento a otro país y ahora esto todo se ve como un poco desafiado porque puede hacerlo perfectamente sin cambiar de país yo pienso en todo caso y esto ya es una consideración propia que la virtualidad en un ciento por ciento tampoco es una buena idea yo creo que la interacción física y la interacción humana son importantes sin embargo estamos viendo que hay una gran cantidad de oportunidades para replantear muchas cosas y aquí es donde yo digo el reto continúa se hicieron muchas cosas en el pasado pero ahora hay unos retos interesantísimos valiosísimos y lo que yo quisiera es en este tipo de foros y de espacios oír y aprender de las demás organizaciones y de lo que se esté discutiendo en la academia y a muchos niveles ¿qué más podemos hacer para seguir en este propósito de nivelar un poco más la cancha en lo que a mí me interesa y me apasiona en este caso que es la equidad de género entonces con esto me siento muy agradecida de estar en el foro el día de hoy y de poder oír que otras experiencias y aprendizajes nos pueden compartir las demás panelistas de nuevo muchas gracias a todos la cancha o el ant, teniendo divertido o trabajando. Parece que la manera de ORE se convierte en la verdad universal. ¿Qué es en manufacturación? Hay una decisión. Si elegís producir, se polluta. Por lo tanto, es la industria o el ambiente. Pero aquí en BASF, es diferente. Nos decidimos hace unos años a pensar en una manera diferente. Es la manera de ORE. Nuestra actividad en la quimioterapia es para la profitabilidad de negocios y para la bienvenida de la gente. Y para la productividad de nuestros clientes, siempre preservando el ambiente. Por lo tanto, ¿qué ha dicho que la actividad productiva y el ambiente no puede caminar de mano en mano? No es sobre la que no, sino sobre la que no, sino sobre la que no. Es el y de la manera. Por ejemplo, en el principio del 20 de la década, Nos sintetizamos la amonía a través de un proceso de quimioterapia, un proceso de deslizamiento en la producción fertilizante, y una producción de alimentación exponencial. Tenemos un proceso de deslizamiento en la producción de alimentos. Take a look at this. There's more and in civil construction we developed solutions in concrete ensuring greater productivity results and saving water, electricity and CO2 emissions. Who benefits from all this? The people, of course. Plastic, the number one enemy. Hmm, really? Few know that simply replacing a hundred kilograms of heavy materials with plastic in cars can reduce fuel consumption by up to 0.5 liters per 100 kilometers. Ha, but all plastics come from scarce and non-biodegradable sources. There comes the ore creeping in again. True, but BASF is about and. That's why ECOVIO was created. A plastic developed from cornstarch, a customized solution for industrial composting. Do you know what that means? Plastic and, and, and. Biodegradable. And that's it. In order to evolve from the ore way to the and way, we invest and will continue to invest in research, new products, employees, partners, and customers so that we can all be prosperous and responsible for the future. Which one? A good future, of course. After all, can we prosper and be sustainable? Here at BASF, we believe we definitely can. Prosperity and sustainability. The future is about and. BASF, we create chemistry. Agradecemos a la señora Alejandra Palau por su intervención, por compartirnos sus experiencias y aprendizajes. Y es momento de darle la bienvenida a la señora Becky Cardoso. Ella es socia fundadora de la empresa Global Gap, MBA en la Universidad Javeriana Temple University, auditor bajo normas internacionales de auditoría, certificado en NIF-ACA, auditor de control interno. Becky Cardoso es socia fundadora de Global Gap, empresa de BPO Auditoría y Consultoría de Negocios. Becky da soluciones prácticas e innovadoras y además facilita los negocios entre Alemania, Holanda y Colombia a través de su red de clientes y contactos. Bienvenida. Hola, buenos días a todos. Es un placer para mí estar en este evento con ustedes. Es un placer de que la cámara haya tenido esta iniciativa. El día de hoy, esta charla que estamos teniendo, la titulé Mujeres de la Independencia, su transformación y su transformación en el oro. Balance, equilibrio y corazón. Yo creo que la búsqueda y lo que vamos a enfrentar las mujeres emprendedoras y líderes en el mundo que estamos viviendo hoy, nos trae unos retos diferentes y digamos que esos retos son de los cuales quiero conversar el día de hoy. Aquí les voy a contar un poco quién soy yo como mujer, empezando en que todas somos historias, todas tenemos nuestra historia de vida y nuestra historia empieza con nuestros padres en nuestro seno familiar. Y digamos que en el seno familiar, les quiero contar que mis padres son boyacenses, son campesinos, son trabajadores y digamos que el primer ejemplo de mujer que yo tuve y que sigo teniendo cada día es mi mamá. Y mi mamá es una mujer tan maravillosa que solamente hablar de ella me hace crear mucho sentimiento. Porque fue por ella que yo pude estudiar, fue por ella que tengo todos estos logros maravillosos que les voy a contar y ella hoy día sigue siendo un ejemplo para mí, una noticia muy linda de mi mamá que para alguien les parecerá algo simple, pero mi mamá hace poco aprendió a montar bicicleta y ver a mi mamá con su bicicleta andar y que ella quería aprender eso fue una cosa maravillosa, es para mí, es el primer símbolo de empoderamiento que les puedo contar. Después, pues, de mi historia de vida les cuento también que una gran fuerza, la pueden ver en la siguiente fotografía que tengo, es mi familia, mis hijos, mi hijo es un niño totalmente inteligente, dedicado a estudiar, mi hija, es una mujer que no se rinde con nada, es exploradora, es alegre, y mi esposo que siempre está ahí, él siempre está ahí, en este momento está cuidando a mis hijos, mientras que yo estoy acá conversando con ustedes. Entonces, yo, digamos que una de las principales ideas que les quiero transmitir, digamos que mi experiencia personal es que siempre mi familia ha sido mi gran fuerza y equipo. Mi mamá y mi papá que estaban en casa trabajando duro para que yo pudiera estudiar, mi mamá me decía, yo quiero que usted haga nada, no quiero que lave una loza, que tienda una cama, que haga nada, simplemente vaya y estudie, aprenda, sea grande, entonces eso fue maravilloso. Mi esposo que es igual, ese gran apoyo a mis hijos, y pues ahora tengo una familia más grande que se extiende y que rompe fronteras, que es nuestra familia de Global Gap, que fue la empresa que fundamos junto con mi esposo hace ocho años, y es una empresa que ha sobrepasado fronteras. Entonces, en el 2016 viajamos junto con él a Alemania, quisimos que nuestra empresa fuera más internacional, tenemos una representación de una firma alemana que se llama Roland Parner, y lo que están viendo en esta fotografía fue una salida de campo que hicimos con todos nuestros colaboradores, fuimos a una cascada en las afueras de Bogotá, y siempre hemos querido que las personas que hacen parte de nuestro equipo de trabajo, tanto hombres como mujeres, entiendan que nosotros trabajamos por una sociedad y por un país, y tratamos de hablar y de conversar en eso todos los días, de la ética que debemos poner en todas nuestras acciones, entonces somos esa familia, nuestra empresa inició desarrollando trabajos de procesos contables y financieros de grandes empresas, con gran sorpresa les puedo decir que nuestro primer cliente fueron grandes farmacéuticas, Roche, Merck, Mitch Johnson fueron nuestros primeros clientes, hace ocho años siguen hoy día siendo nuestros clientes, después pusimos otros departamentos en marcha, y ahora desarrollamos procesos de auditoría, de impuestos a grandes empresas alemanas, entonces digamos que ese ha sido mi desarrollo personal, y hoy en día en nuestra empresa que es Global Gap y tenemos otra familia ahí, de muchas personas comprometidas cada día con lo que hacemos para nuestros clientes y para nuestras comunidades. De mí, les puedo contar que soy eterna deportista, desde muy chiquitica estuve en un equipo de baloncesto, ahora monto easy, y pues ahora estoy empeñada en aprender a jugar golf, me parece un deporte maravilloso y que también me está enseñando muchas cosas, y lo estoy haciendo en familia, con mis hijos y con mi esposo, nos levantamos hasta las seis y media de la mañana, y aprendemos y hacemos muchas cosas chéveres juntos. Y otra cosa que ha sido primordial para mí, que he entendido desde el día, es que desde siempre es que no puedo lograr nada sola, nada lo voy a alcanzar yo sola, todo se hace a través de nuestras comunidades, equipos de trabajo, con el apoyo de nuestras familias, con el apoyo de nuestros esposos, amigos, en fin, y ahora con el apoyo de este equipo de trabajo, que es nuestro equipo de Global Gap, entonces, digamos que me parece que eso nos ayuda a liberar cargas un poco, no decir, bueno, yo quiero tener todos estos logros, también les comento que el año pasado fui miembro de la Junta Directiva de la Cámara Alemana, pero todo eso yo no lo hubiera podido lograr sola, está en el apoyo, digamos, como un equipo, cada quien trabajando desde diferentes aspectos, pues para que yo pueda tener el tiempo y la dedicación para desarrollar estas otras actividades. Les quise traer esta historia muy linda, porque en este momento estoy en Boyacá, que nos dice la historia de nuestras mujeres colombianas, de nuestras mujeres líderes, les traigo la historia de Simona Amaya, cuyo grito era vivir o morir por la libertad, ella nació en Paya Boyacá y murió el 25 de julio de 1819. Ella era una mujer que enfrentó unas situaciones diferentes a las que hoy en día nosotros enfrentamos, porque para ella cumplir sus ideales, y su ideal era proteger a la patria, proteger a sus ancestros, proteger a sus coterráneos, ella se tuvo que disfrazar de hombre para poder ir a la batalla y poder, digamos que luchar cuerpo a cuerpo en estos enfrentamientos de la independencia que tuvimos. Entonces, digamos que el empoderamiento femenino y lo que las mujeres han querido lograr para sus comunidades, el bienestar de sus hijos y la sociedad y demás, no es algo nuevo, siempre lo hemos tenido en nuestro corazón y lo hemos hecho desde diferentes ámbitos. Digamos que dentro de nuestra historia de la independencia también estaban las Juanas, y estas y las Juanas eran mujeres que dejaban su casa y su hogar para seguir a las legiones, y ayudaban con el lavar la ropa, la cocina, la enfermería, y digamos que esas mujeres, compañeras, valientes, también desde esas otras actividades que puede ser no tanto el rol dentro de las empresas que estamos desarrollando hoy día las mujeres, pero desde esos roles las mujeres también aportan al eje fundamental de nuestra sociedad, que es la familia. Entonces, digamos que todo esto crea como un equilibrio en nuestra sociedad, y todas desde nuestras, digamos, actividades diarias, damos un aporte a lo que finalmente es nuestra sociedad. Entonces, eso nos dice la historia, las mujeres siempre estamos, hemos estado ahí, nuestras mujeres campesinas, nuestras mujeres, nosotras que estamos en nuestras oficinas, frente al computador, las deportistas, todas siempre hemos estado ahí aportando a lo que es hoy nuestra sociedad. Digamos que esa es la historia, entonces también quiero hacer referencia a qué está pasando hoy en día, y qué están viviendo nuestras hijas, y cómo se está viviendo el rol de la mujer en la actualidad, qué estamos observando en nuestro entorno moderno. Digamos que hay un cambio en los mensajes que se les dan a nuestras niñas, a nuestras hijas, los cambios en las películas, lo observo mucho con mi hija de seis años, no sé, de pronto ustedes han visto películas como Moana, Valiente y Mulán, donde las mujeres ya no son Cinderella, ya no son Cenicientas, ya no esperan a su príncipe azul, sino son mujeres que van en búsqueda de sus ideales, lo que quieren, sus logros, que luchan hombro a hombro, entonces es un rol diferente. Otra cosa que se está observando son los cambios en el consumo, digamos que el 80% del consumo, a nivel hogar, a nivel de viajes, a nivel de inversiones, quienes toman las decisiones son las mujeres, somos las mujeres quienes tomamos las decisiones, en el consumo, digamos que eso es algo que tenemos que estar analizando constantemente, frente a las decisiones que vamos a tomar a nivel personal y a nivel empresarial. También hay cambios en los deportes, en las carreras, cambios empresariales, lo que estaba conversando Alejandra, de cómo ahora las empresas nos ven a las mujeres, y en qué posiciones nos quieren poner y cómo quieren que, digamos que esos caminos que queremos emprender de liderazgo en las empresas sean más fáciles. Y digamos que para mí, lo que ha pasado con la pandemia, con el coronavirus, también me ha permitido entender cómo podemos cambiar nuestras dinámicas, y muchas veces en mayor acompañamiento de nuestros hijos y nuestras familias, podemos seguir el camino empresarial que hemos decidido tomar, o todo lo que hacemos en las organizaciones. Y pues también ha habido cambios en el vestuario, entonces digamos que mi gran pregunta, la pregunta que yo me hago, es cómo estamos educando a nuestras hijas y hijos, y qué está pasando entre la educación tradicional, cómo se veía el rol de la mujer, y la educación moderna. Y digamos que mi idea, lo que les quiero compartir en esta charla, es cómo nosotras vamos a lograr un equilibrio frente a eso, entre eso tradicional y en la modernidad, cómo nos vamos a mover, cuáles van a ser los pasos que nosotras vamos a dar. Entonces, digamos que en esos pasos que nosotras vamos a dar, en el cuidado de la familia, en nuestro desarrollo profesional, y en nuestra responsabilidad con el planeta y con nuestras comunidades, ¿quiénes nos van a apoyar? ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos hombres, a nuestros hijos niños, para decirles a ellos en su corazón, que como nosotras no estamos, o digamos que tenemos todos, estamos ahora en las empresas, estamos en las universidades, estamos en las fuerzas militares, militares. Entonces, ¿cómo ellos ahora son nuestros grandes co-equiperos? Y van a estar, o sea, y digamos que ahora su rol también cambia, porque cuando el rol de la mujer cambia, el rol del hombre también debe cambiar. Y ellos, ¿cómo van a estar también ahí al frente de las familias? ¿Cómo van a estar también al frente de la casa? ¿Cómo van a estar al frente de la educación, de las sociedades que vienen las sociedades del futuro? Y cómo todos contribuimos también al cuidado de nuestro planeta, que digamos está en crisis. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a mirar, ¿cuándo se generan todos estos cambios? ¿Cuáles? Y bueno, estos cambios nos llevan un poco a las características de las mujeres actuales, de nuestras características, y lo que queremos que todos en esos procesos de equidad podamos lograr. Digamos que yo me considero una mujer muy afortunada, porque he podido desarrollar mi carrera profesional, he podido estar al lado de mis hijos, al lado de mi esposo también. Entonces, les quiero contar un poco lo que a mí me ha funcionado en esa carrera que dijo Alejandra. Yo la verdad nunca he parado de estudiar, amo estudiar, me encanta siempre aprender nuevas cosas y compartirlas con los demás. No vernos diferentes, siempre vernos iguales, vernos iguales, que no importa el ámbito social en el que nos desarrollemos, no importa desde qué esquina empecemos, vernos iguales. Un poco también me ha funcionado crear factores diferenciadores en lo que sé y en el trato con las personas. Creer en las personas es fundamental. A veces, cada día cuando enfrentamos situaciones difíciles a nivel empresarial, cuando yo sufría mucho cuando los empleados se nos iban, o alguien de nuestro equipo de trabajo se nos iba, porque yo decía, bueno, todo ese esfuerzo que le puse, todo ese corazón en enseñarlos, en llevar proyectos y demás. Pero nuevas personas que han llegado a nuestra empresa me han mostrado que siempre, no importa el que venga, no importa en el periodo que esté con nosotros, siempre creer en ellos, en los que son capaces, en lo que puede cada uno llegar a lograr, en la confianza que se les brinde, ha sido fundamental. El, digamos, en querer amar a nuestro país, es, digamos, que en el por qué soy, por quién soy, está el hecho de ser colombiana y querer que más empresas de otros países vengan a Colombia, inviertan a Colombia, que colombianos, lo que conversaba Alejandra, la posibilidad de movilidad de nuestros trabajadores, tanto hombres como mujeres, que puedan viajar a otros países y que tengan buenos logros en otros países, es fundamental. Entonces, mostrar a nuestro país en todas sus grandes potencialidades, creer en los caballeros y verlos como nuestro complemento, saber qué peleas dar, también es importante saber en qué luchar y en qué tal vez decir esta es una pelea que tal vez no es importante, mejor estoy tranquila y doy pasos de otra forma, eso es importante. Ser ambicioso y tener metas claras siempre ha sido parte de, digamos, de nuestra empresa y de mí misma y esas ambiciones es más como las que yo tengo hoy en día, es más saber cómo puedo ayudar a comunidades, nuestro país desde el punto de vista empresarial y demás y algo muy importante que yo creo que debe estar en el corazón de todas nosotras las mujeres es elegir lo que nos hace felices y yo pienso que a las mujeres siempre nos va a hacer feliz tener un equilibrio entre las cosas, un equilibrio entre ser profesionales, ser mujeres, ser madres, eso es lo que nos va a poder siempre catapultar a tener grandes logros. Nuevamente acá les cuento que un poco cambiando desde nuestro discurso de empoderamiento y crear esa equidad de género están pasando cosas mucho más digamos que retadoras en el mundo. Entonces esas cosas retadoras en el mundo son las que vamos a tener que enfrentar nosotras a nivel global en lo que está pasando en el mundo. O sea, ya vamos a pasar de que, bueno, nos educamos, estamos en la fuerza laboral, podemos votar, podemos tener acceso a un empleo y con equidad, etcétera, pero van a pasar, están pasando cosas en el mundo más allá de eso. Entonces, ¿qué están pasando en el mundo más allá de eso que nosotras no debemos perder de perspectiva? El mundo está en crisis de sus recursos naturales, el 66% de los recursos naturales del mundo están agotados y este es un tema muy importante que yo trato con mis hijos, con nuestros empleados y demás todo el tiempo y me acuerdo de una conferencia que asistí en Brasil en enero donde el director de la Jaca de Brasil empezaba la presentación con cifras económicas y él dijo no, de las cifras económicas ocúpense ustedes yo quiero hablar de nuestro pulmón del Amazonas ¿cómo lo vamos a cuidar? Entonces, ese fue un gran ejemplo para mí de que hay que crear conciencia de lo que está pasando con nuestro planeta. Otro punto importante es cómo se está dando la educación y las experiencias de nuestros hijos muy digitalizadas muy con esa despersonalización muy en la pantalla entonces es otra otra guerra que nosotras tenemos que empezar a batallar y que yo creo que cada uno lo está haciendo hay una falta de trabajo a nivel global por los temas de automatización y robotización digamos que en algunos sitios donde se hacen producción masiva como Japón y la China etcétera las personas ya están recibiendo un salario sin trabajar entonces son otras dinámicas que vamos a ver la disminución del consumo local que ya hace varios años con la apertura la estamos viviendo la calidad de la educación hay un desarrollo de la tecnología muy acelerado la despersonalización de las relaciones y sociedades inconformes como todas las protestas que estamos sufriendo en nuestros países latinoamericanos hubo una protesta muy fuerte también en Nigeria en estos días muy sangrienta entonces digamos que todo eso que está pasando en el mundo si nosotras no cuidamos del mundo de las sociedades de nuestros planetas pues finalmente no vamos a tener sociedad en la que podamos trabajar y desarrollar todas nuestras potencialidades entonces eso es lo que lo que está pasando en el mundo les quiero dejar este mensaje final para cerrar nuestra conversación en que debemos avanzar debemos avanzar en hacer equipo con otras mujeres en liderar y solucionar en hacer equipo con los caballos con nuestros esposos compañeros de trabajo y clientes en compartir responsabilidades con los hombres de acuerdo con nuestras dinámicas actuales en sentirnos queridas y admiradas simplemente por ser quienes somos en cuidar nuestra familia en contar historias en divertir en no querer ser y simplemente les dejo este mensaje y que pasen un lindo día y que sigan cada una con sus metas de aquí en adelante mucho gusto y gracias agradecemos a la señora Becky Cardoso por compartirnos su experiencia de vida tanto personal como profesional ahora invitamos a los panelistas Daria Groenler asesora junior del programa PROM y punto focal de género de la GIZ Colombia y a Rulber Alape Chaguala asesor del proyecto Ambiente y Paz de la GIZ Colombia bienvenidos gracias gracias Gracias. Hola. Muchas gracias, Diana. Muchos buenos días a todos y todas. Es un placer saludarle. Primero quisiera agradecer a la cámara por darnos este espacio muy importante para presentar las actividades de la Agencia de Colombia. Mi nombre es Daria Grunler. Soy asesora junior del programa Pro-NDC y también punto focal de género de la GIZ Colombia. Junto con mi colega Rupert Alape del proyecto Ambiente y Paz, ANPAS, voy a presentar el enfoque de género de la GIZ Colombia. Lamentablemente tengo problemas con mi conexión aquí, por eso voy a apagar mi cámara durante la presentación. Muchas gracias. Listo. Nuestra presentación está estructurada de la siguiente manera. Yo voy a presentar brevemente los elementos clave de la estrategia global de género de la GIZ. Y después mi colega Rupert va a compartir cómo las actividades del proyecto ANPAS están contribuyendo al empoderamiento femenino. La igualdad de género y también la eliminación de las desvantajas existentes por razones de género son criterios de calidad en nuestro trabajo y elementos esenciales de nuestra visión corporativa. Trabajamos en todo el mundo por un futuro digno. Para alcanzar esta visión es muy importante que la perspectiva de género esté integrada en todas las estrategias, procesos y procedimientos relevantes de la GIZ y se tenga en cuenta adecuadamente en los ámbitos de acción de la estrategia empresarial. La igualdad de género es un derecho de ser humano y uno de los valores esenciales de nuestra empresa y nuestra labor. La estrategia de género refleja este hecho y lo comunica activamente dentro y fuera de la empresa. Con la implementación sistemática y documentada de la estrategia de género nos proponemos reforzar y consolidar la percepción de la GIZ como empresa responsable y orientada a los valores. El marco de la estrategia de género es vinculante para todas las unidades de organización de la GIZ y para todas aquellas personas que presten servicios para la GIZ también. La estrategia está basada en cinco elementos estratégicos clave y se aplica de manera descentralizada, conforme al mandato, al tipo de actividad y a la forma de trabajar que tenga cada unidad de organización. Los objetivos y el diseño de las contribuciones concretas para la aplicación de la estrategia se orientan tanto a las pautas políticas del gobierno federal alemán como a la estrategia empresarial de la GIZ. Los cinco elementos que revistan una importancia crucial para alcanzar la visión de la empresa y también los objetivos de la estrategia de género y que sirven para medir nuestros resultados son estos cinco siguientes elementos que pueden ver aquí. Son la voluntad política y rendición de cuentas, la cultura empresarial, competencia en materia de género, procesos y equidad de género dentro de la empresa. En Colombia, la GIZ está trabajando en tres sectores principales, promoción de la paz y prevención de conflictos, política medioambiental y uso sostenible de los recursos naturales y desarrollo económico sostenible. El enfoque de género está integrado en los diferentes proyectos en todos los aspectos y niveles y con eso doy la palabra a Rolbert para que pueda compartir la experiencia del proyecto AMO. Muchas gracias. Muchas gracias, Daira. Gracias, Daira. Gracias, Daira. Esta experiencia está asociada con el liderazgo de una organización de mujeres impulsadoras del municipio de Albania en el departamento del Caquetá. Es una organización integrada por 30 socios, de las cuales 18 habitan en el casco urbano del municipio de Albania y 12 en el sector rural del municipio. De las 30 socios, el 57% son víctimas del conflicto armado según el registro único de víctimas. Es una organización que nació en el año 2013, dado a la necesidad de generar ingresos de las familias y debido a los bajos precios de la leche que estaban en su momento. A partir de esta organización del grupo de mujeres se inició un modelo de negocio o una iniciativa de negocio para la producción de derivados lácteos como yogur, alequipi y arroz en leche. Fue una iniciativa artesanal que inició en una de las viviendas de las socias, donde comenzaron a procesar la leche. Este negocio inició con el procesamiento de 40 litros de leche semanal. Se hacía de manera artesanal, como se pueden ver o apreciar en las fotografías. Hice comercialización a partir de un punto de venta o de puerta a puerta en el municipio. Ya en relación como a los predios ganaderos donde se producía la materia prima, eran predios con una infraestructura inadecuada para el manejo de los bovinos y del ordeño. Esta iniciativa que lideró este grupo de mujeres tiene una particularidad, que no solamente integra como todos los procesos de la cadena de valor, ellas mismas producen la materia prima, la leche, la transforman y la comercializan. Es una iniciativa muy interesante y en este escenario es que interviene el proyecto Ambiente y Paz. Siguiente, por favor. En este escenario, como mencioné, es que interviene el proyecto Ambiente y Paz, donde el proyecto Ambiente y Paz conoce este grupo de mujeres. Este conocimiento se da a partir de la participación de la organización en diferentes espacios, entre ellos la formulación de los planes con enfoque territorial, los PEDED. Allí conoce la organización y se crean sinergias y desarrollan un plan de trabajo para fortalecer la iniciativa que venía desarrollando este grupo de mujeres. Dentro de los principales resultados que se pueden destacar es una estructuración conjunta con el grupo de mujeres del modelo de negocio, una planeación estratégica de la organización, una definición o de manual de funciones, un manual de procesos y procedimientos del modelo de negocio y una estructura organizativa, dado que se estaban organizadas de manera formal, entonces había la necesidad de poner o de desarrollar toda esta planeación estratégica y con una visión de negocio empresarial hacia futuro. Dado a la articulación con diferentes instituciones, se logra la adecuación y dotación de una planta semiindustrial con una capacidad de 300 litros de leche día, dado que las condiciones en que el grupo de mujeres estaba desarrollando este proceso pues no eran las adecuadas en cuanto a inocuidad del producto. Ya a nivel de predio, como les mencioné, pues ellas mismas producen la leche que transforman. Se desarrolló todo un proceso de planificación participativa donde con las familias, no solamente con las mujeres, sino con los esposos, con los niños, con los jóvenes, se hizo un reconocimiento del predio, se definieron y analizaron las diferentes problemáticas y potencialidades de cada una de sus fincas y se diseñaron estrategias a corto y mediano y largo plazo, estrategias enfocadas en la implementación de buenas prácticas ganaderas y buenas prácticas de ordeño con miras a obtener una buena materia prima, una materia prima de calidad y que eso se vea beneficiado en un producto final de calidad que va a llegar al consumidor. A partir o como resultado de este proceso de planificación previa participativa, las mujeres llegaron o firmaron acuerdos de conservación voluntaria para la conservación de áreas de bosque. Estos acuerdos de conservación para la conservación de los bosques se dieron o se firmaron entre las productoras y la socia, donde se comprometían a futuro a no tumbar las áreas de montaña como aporte a los procesos de deforestación que se están desarrollando en el Caquetá. Entonces, era como un aporte de esta organización para reducir esos índices o esas altas tasas de deforestación. Adicional a ello, de trabajo mancomunado con la familia y un pequeño aporte que hizo el proyecto ANPAS, se pudo mejorar la infraestructura pecuaria a través de salas de ordeño y para aquellas familias donde no contaban con un espacio adecuado para realizar las labores de ordeño, se pudo construir un establo. Este, pues digamos que no fue solamente un apoyo desde el proyecto ANPAS, sino fue una apuesta en común desde la familia, desde las mujeres y desde el proyecto. Adicional a ello, también se pudo realizar estudios de suelos, planes de fertilización de praderas, con miras a aumentar el forraje y, por ende, la producción de leche en las familias. Siguiente, por favor. Dentro de los principales logros que se obtuvieron durante este proceso, gracias al liderazgo de este grupo de mujeres y al empoderamiento de que ellas, y al empoderamiento en que se asumió el modelo de negocio, se dio una articulación interinstitucional para el cumplimiento y puesta en marcha de este objetivo que era la empresa de procesamiento de lácteos. Entre ellas participaron la OIM, la Alcaldía Municipal de Albania, la Gobernación del Caquetá, la Universidad de la Amazonía y el SENA. Esta articulación se dio gracias al liderazgo que asumió este grupo de mujeres, a las ganas que tenían de sacar adelante y realmente que este ejercicio de modelo de negocio generara unos ingresos, se dio este acompañamiento y esta apuesta en común hacia el fortalecimiento de este modelo de negocio. También se ha logrado la incidencia del grupo de mujeres en diferentes espacios de participación de formulación de política pública. Las mujeres participan activamente o participaron activamente en los procesos de formulación de la zonificación ambiental participativa del municipio de Albania, participaron en todos los espacios de formulación del plan de desarrollo municipal y plan departamental de acá en el departamento. También se logró, a pesar de que el liderazgo es asumido de las mujeres en esta organización, siempre en todos los espacios de esta asociación participan los esposos e hijos. Siempre la toma de decisiones es conjunta y allí la importancia de este proceso. A pesar, digamos, como menciono y vuelvo y repito, es liderado por mujeres, siempre en todos los espacios participan los esposos e hijos e intervienen en el cumplimiento de las actividades y diferentes estrategias que la organización desarrolla. Otro de los logros importantes es que a nivel municipal ya se logró un reconocimiento a nivel municipal de esta organización, no solo a nivel de municipios, sino a nivel regional. Y también como resultado de todo este proceso de planificación del territorio a nivel predial, se logró que las mujeres decidieran sobre el uso y manejo correcto de su territorio. Ellas definieron en cada uno de sus predios una zonificación a nivel predial donde definieron áreas para restauración, áreas de producción sostenible, y es así como ya no solamente el hombre es quien decide qué hacer o qué no hacer en el territorio, sino que ellas se integran en ese proceso de toma de decisiones de los diferentes aspectos de desarrollo social. Siguiente, por favor. La siguiente experiencia que se desarrolló en marco del proyecto ANPAS está relacionada con el empoderamiento femenino a partir de todo este proceso de desarrollo de capacidades que el proyecto ANPAS pudo brindar en los dos departamentos. Este proceso lo que permitió fue que las mujeres se integraran a toda la planeación productiva y decidieran conservar bosques en sus predios. Esto se desarrolló, todo este proceso, estos resultados fueron en ambos departamentos, tanto en Meta como en Caquetá, la integración de que no solamente la mujer está en el hogar, sino que realmente se hace partícipe de las diferentes actividades agrícolas y pecuarias de cada uno de sus predios. También se logró incidir, digamos, en las organizaciones para que ellas asumieran la toma de decisiones. Es así que en Asobatico, una empresa en el Meta, se logró que una mujer liderara esta organización, fuera como representante, fuera elegida como representante legal. Y en Agrovega, también una organización del Meta, fueron elegidas tres mujeres como para ser parte de la junta directiva. También se logró y permitió que muchas mujeres cabezas de hogar se dedicaran a lo que definieran la cacao cultura y la actividad cauchera como una actividad principal económica y actividades económicas como sostenibles y que aportan al ordenamiento del territorio. Asimismo, también se logró que las mujeres lideraran los diferentes procesos de mejoramiento de infraestructura de post cosecha. Esto dado todo al proceso de enfoque de género a partir de la estrategia de fortalecimiento de capacidades que se logró realizar en los dos departamentos. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Agradecemos al equipo de la GIZ por su intervención, a los dos integrantes y también agradecemos a todos los panelistas por sus aportes al foro de empoderamiento femenino. Vamos a dar paso entonces a la sesión de preguntas y por aquí ya tenemos una. Gracias. 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 Tenemos entonces una primera pregunta para la teniente Luz Perla González y dice habla de empatía entre las mujeres de acuerdo a su experiencia y el proceso vivido ¿Hubo empatía entre hombres y mujeres? ¿Respeto y reconocimiento? Bueno, buenos días. Sí, claro que sí. Bueno, me enfoqué en la empatía entre mujeres pues teniendo en cuenta la el tema del foro en realidad pero sí hubo empatía o ha habido y sigue siendo empatía entre hombres y mujeres. En estos momentos incluso yo como comandante de la unidad en la que me encuentro debo velar porque esa empatía se presente y pues acá trabajamos somos pocas mujeres la mayoría son hombres pero todos somos un equipo de trabajo cada uno es un mundo diferente sin sin determinar si eres hombre o eres mujer igual todos tenemos que ir por un mismo objetivo por el cumplimiento de la misión institucional que nos han dado por lo tanto todos somos capaces de hacer todas las cosas y si alguno se queda en algo el compañero sea hombre o mujer le ayuda que esto salga adelante somos un equipo en una institución jerárquica jerárquica es claro pero es un engranaje y así pues lo he lo he visto y lo he tratado de manejar en las en las situaciones y en las oportunidades en las que he tenido el mando directo por un grupo de personas entonces sea también con con superiores sabrán que si ha habido respeto y reconocimiento claro que sí como les decía la la armada ha crecido muchas instituciones las instituciones en realidad las fuerzas militares han crecido mucho en el en el concepto de la igualdad entre hombres y mujeres las las cuatro escuelas de formación incorporan mujeres anualmente y y se se ve la 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 equidad en en muchas situaciones yo pues mi experiencia ha sido así he visto el reconocimiento creo que que más reconocimiento que estar ahorita en el cargo en el que me encuentro por lo tanto pues definitivamente sí sí ha habido esas esas variables en mi carrera gracias teniente tenemos otra pregunta de Janet Rojas dice ustedes como empresas posesionadas cómo pueden ayudar unidades productivas de un grupo de mujeres artesanas del municipio de Villanueva Casanare para cualquier persona y adelante la que quiera intervenir bueno sí me parece muy oportuna esa intervención justo ahora la fundación Allianz lanzó un premio a la innovación social y yo yo las invitaría a que conocieran la información del premio porque el premio está orientado no solamente a visibilizar aquellas iniciativas que tienen un componente de innovación pero que tienen un impacto social entonces quizás si ellas encuentran que tienen una propuesta innovadora pues las invitaríamos a participar indudablemente que el tema de enfoque de género tiene un valor importante y le da un valor agregado a la participación de la postulación del premio esta es una iniciativa con revista semana y con apoyo del SENA y de Impulsa entonces en la página web en el sitio web de la empresa podrá encontrar la información y bienvenidas a participar gracias yo quisiera agregar desde BASF una de los sectores en los que estamos presentes es en el sector agrícola tenemos productos para la protección de cultivos y dentro de esto tenemos un objetivo digamos muy claro de apoyo a nuestros campesinos y tenemos iniciativas también para el empoderamiento femenino en ese sentido probablemente podríamos mirar si en específico hay algo que se puede hacer pero me encanta esta pregunta y esta idea como de ver de qué manera podemos ir bilateralmente en estas iniciativas entonces también gracias por la pregunta y probablemente podamos establecer un contacto a ver qué iniciativas ya concretas se puedan desarrollar y lo segundo pues yo creo que el solo hecho de que estos grupos de mujeres sepan toda esta teoría y toda esta práctica que estamos en las empresas llevando a cabo para el empoderamiento femenino también es un gran avance digamos en sus propias dinámicas y en sus propios desarrollos desde nuestra empresa desde GlobalGap digamos que nosotros que podemos hacer un poco compartir nuestra experiencia de crear empresa de generar mercados de estrategias de marketing digamos que una cosa que también estamos haciendo es que tenemos contactos con varios inversionistas tanto alemanes como holandeses que están interesados en invertir en emprendimientos a nivel local entonces digamos que pues con toda confianza yo creo que en mi caso pueden recibir mi información de parte de las de la organización del evento para revisar cuáles son sus necesidades puntuales y en qué podemos contribuir porque una de las digamos que que barreras que no tiene solamente digamos el hecho de ser mujer sino nuestro país es como la centralización de algunas cosas entonces muchas cosas se centran en nuestras ciudades y pues llegar a comunidades más rurales y municipales es más difícil pues y yo creo que ellos se enfrentan a unos retos diferentes a los nuestros y pues todo eso lo podemos conversar de forma más más concreta y detenida bueno tenemos una pregunta también dice estarían de acuerdo con la propuesta de remunerar a las amas de casa entendiendo que cada vez son más y que claramente sin ellas en casa los demás no podrían llevar a cabo sus funciones ¿Quién responde primero? Sí, adelante la que quiera responder Bueno, no yo creo que definitivamente la economía del cuidado hay que visibilizarla como lo mencioné yo pues representan casi que representaría casi el 20% del PIB en Colombia y sí indudablemente que es importante reconocer este trabajo que realiza la mujer pero también es importante darle liderazgo al hombre para que sea partícipe de este trabajo yo creo que es más que un deber es una oportunidad que hoy en día se le da al hombre para que este trabajo sea mancomunado y para que sea compartido de manera igual entonces pues efectivamente hay que reconocerlo ojalá económicamente por supuesto pero hay que visibilizarlo y no solo eso sino también concientizar que no es un trabajo solo de la mujer que es una oportunidad para el hombre ser partícipe de la construcción de su familia de la cercanía con los hijos y bueno por supuesto es un tema de equidad yo quisiera solo complementar que el hecho de que exista esta pregunta en este foro me parece un avance interesantísimo en visibilizar esta situación yo creo que la discusión debe darse obviamente es una discusión difícil y después el tema de dónde sale la plata bueno habrá muchas variables por mirar pero el solo hecho de ponerlo sobre la mesa es un avance muy grande y de acuerdo con Diana esto tampoco debería tener un límite si estamos hablando de las mujeres el trabajo doméstico y la economía del cuidado es de todos y qué interesante poder empezar a dar estos primeros pasos en esa discusión igual complementando yo quisiera decir que nosotras como mujeres ya estamos empoderadas de la economía de nuestra propia familia entonces independientemente de que seamos amas de casa y demás cada familia puede hacer su planeación financiera y dentro de esa planeación financiera si la madre es ama de casa pues debe ponerse de acuerdo con su esposo y decir bueno lo primero básico que yo debo hacer es hacer unos aportes sociales específicos para que la madre ama de casa pueda llegar a tener un acceso a una pensión digamos que también es una charla con su compañero con su esposo pues estamos hablando de las amas de casa de cómo los recursos se dividen los que gana el esposo y demás se dividen de forma equitativa en la familia yo creo que eso es algo nuevo no es algo nuevo perdón es algo que siempre ha venido pasando en las familias y que yo creo que también corresponde a cada una de las mujeres en su casa darle el valor a sus propios trabajos y a sus propias actividades que hace en la familia entonces nace de cada una ese primer paso porque es que no nos podemos esperar la verdad porque nosotros sabemos cuántos son los trámites legales y demás para que una ley de este tipo de verdad esté dada no podemos esperar a que se dé o sea yo soy de las personas que piensa que no hay que esperar al que no ha de venir o sea ya uno tiene que empezar a mirar qué pasos puede dar qué tiene que organizar qué tiene que conversar al interior de la familia porque si hay algo que en lo que la madre que se encargue de sus hijos y de la casa no está conforme pues debe conversarlo porque es que uno lo que yo más le digo a las mujeres es que nosotras no podemos guardar en nuestro corazón inconformidades porque eso se va quedando en el corazón se va quedando sin acciones y pues nada va a pasar entonces empiece a conversar y a organizar y lo que les digo perfectamente ya desde una contribución a la seguridad social ya lo debieran estar haciendo todas las madres para el futuro tener su pensión sería como un primer paso que yo pensaría bueno muchas gracias tenemos una última pregunta y es ¿cómo fomentar el empoderamiento femenino desde la niñez? en el mismo orden bueno no yo yo lo mencioné me parece supremamente importante que el sector educativo se involucre en estos temas como lo mencioné es importante que por un lado se logre concientizar a las niñas en el valor que tiene su participación y fortalecer procesos de autoestima y en los niños también estimular el proceso de la participación conjunta de los géneros de la importancia que tienen no de forma competitiva sino de forma complementaria entonces yo sí creo yo sería partidaria incluso de poner incluir una cátedra de equidad de género desde las escuelas y esta forma pues empezar a construir una cultura de igualdad de género respetuosa que sea que esté orientada a la complementariedad y al equilibrio de los géneros y a la inclusión y a la diversidad Yo quisiera agregar no sé si se fomenta desde la niñez esta equidad de género o si también más bien deberíamos buscar que no se pierda esa equidad con la que nacemos y aquí me gustaría comentar no sé y a mí que me gusta traer el ejemplo de videos que hay ahora no sé si alguno ha visto un video de tú corres como niña donde ponen a diferentes participantes en una cámara y les dicen corre como una niña y las niñas y los niños más chicos antes tal vez de los 10 o 11 años corren con todas sus fuerzas y muestran cómo corren de bien y cuando hacen esta misma pregunta y les dicen a unos adultos corran como una niña estos adultos ya corren y pretenden que corren como torpemente o sin la fuerza suficiente entonces viene como este estereotipo de que las mujeres o que cuando corremos como niñas no lo estamos haciendo bien sin embargo los más chicos no tienen este estereotipo en su cabeza entonces yo me pregunto qué es lo que hace ese click para que después entonces empiece como este concepto de los estereotipos entonces debemos fomentar esa esa inocencia y esa igualdad con la que los chicos están cuando son menores entonces probablemente a través de cátedra sería un mecanismo muy interesante y también al interior de las familias y si tenemos una niña y un niño en nuestras familias como por ejemplo en mi caso pues ahí también hay una oportunidad enorme de fomentar desde la niñez esta igualdad creo que hay muchas maneras de hacerlo y de nuevo es una acción colectiva desde las familias desde los colegios desde las empresas donde también se puede contribuir en este aspecto yo agregaría que el hecho de que esta conversación que estamos teniendo y el ejemplo de cada una de nosotras es el ejemplo que le vamos a dar a nuestras hijas a nuestras sobrinas etcétera la educación en el ejemplo es lo más claro yo estuve también en una charla de una fundación que se llama Inspiring Girls entonces también es un poco siempre contar historias también de las de las mujeres de lo que han hecho de sus logros y otra cosa es como impulsar las iniciativas de nuestras niñas y las diferentes inteligencias múltiples que tienen porque como tendremos niñas que serán grandes profesionales tenemos niñas que estarán en las músicas y las artes tenemos niñas que estarán en la belleza y demás entonces digamos que sobre todo potenciar esos talentos que cada una tiene porque todas tenemos talentos diferentes e intereses diferentes entonces sea el que sea siempre resaltarlo y apoyarlo bueno muchísimas gracias a todas nuestras panelistas nuestros panelistas hemos llegado entonces al final del foro de empoderamiento femenino queremos agradecer a todos los asistentes a los panelistas que nos acompañaron el día de hoy y a los patrocinadores aliens BASF Global Gap Striever de Colombia CRM Auditorías e Impuestos y a nuestra invitada especial la teniente Luz Perla González de la Estación Guardacostas de Coveñas muchísimas gracias a todos nos vemos en una próxima oportunidad feliz mañana muchas gracias